Si soy desaforado, bueno, tengo dos pies y dos manos y sé trabajar. ¿Se siente responsable de la renuncia de Pablo Cuchiste? Yo creo que aquí los responsables han sido fuerza popular, porque desde un principio, en vez de fomentar el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo, lo único que han hecho es generar ruido político, ser una pared, un muro entre el Congreso y el presidente de la República. Si hay algo que yo me arrepiento es de haber cedido la presidencia del Congreso a la congresista Luz Salgado. Si yo hubiera sido presidente del Congreso, yo hubiera fomentado el diálogo y un clima de tolerancia entre el Congreso y el Ejecutivo. Ayer su hermana cumplió años y le preguntaron sobre su situación y ella dijo que era lamentable y también dijo que esta era una decisión del Congreso. ¿Usted le cree a ella cuando ella afirma efectivamente que esta es una decisión exclusiva del Congreso o cree que ella está detrás de eso? Bueno, hay que ir más atrás. ¿Quién planificó estas grabaciones de los mamá ni videos? Alguien ha tenido que dar el equipo, ha tenido que haber toda una planificación detrás. ¿Cree que su hermana ha planificado esto? Eso es lo que está en proceso de investigación. ¿Pero qué le dice su corazón de político? Bueno, me cuesta creerlo. ¿Le cuesta creerlo? Una cosa es el corazón de político y otra cosa es el corazón de hermano. Hay un conflicto de sentimientos. ¿Cómo empieza este alejamiento? Fuerza Popular, varios años después de los 90, pero Fuerza Popular era como la expresión democrática de lo que fueron los 90. Yo lo he vivido, conozco el monstruo por dentro. Entonces. Más bien diría que tiene una línea muy rígida, vertical. Para ellos, si tú no piensas igual que Keiko, que Fuerza Popular, te terruquean. Si no piensas como ellos, te ponen un cartelito. Te terruquean. O de terruco o de corrupto. Y eso es algo que yo no puedo permitir. Gracias. 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 Gracias.